TEMPORADA DE LLUVIAS Y SE PONE COMPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO LAS AUTORIDADES AFIRMAN QUE EL DRENAJE PROFUNDO FUNCIONA PERFECTAMENTE PERO... Ayer tuvimos una lluvia intensa, que duró muchas horas ¡Esto es otro diluvio universal! ¡No exagere maestra! ¡No, no, no! Y siguen los problemas del agua en la cuenca del Valle de Bravo Siguen suspendidas las actividades de forma parcial para algunas embarcaciones Y a decir de las amas de casa en el DF, el agua sigue llegando con un sabor a tierra de Panteón Y el agua de Cozumán es un agua potable ¡El agua se compone con un poquito de whisky! ¡Si no sabe muy fea! Es un agua que cumple la norma Pero si es peligroso tomar de esta agua ¡Eh sí! Sobre todo si se traga Y si algunos policías actúan fuera de la ley Bueno, en esta ocasión hay que reconocer a los policías del DF que se la han rifado Primero estas dos mujeres policías que se enfrentaron a unos asaltabancos Detectaron el robo y sin pensarlo, hicieron frente a los asaltantes Yo saco mi arma de cargo y camino hacia... La empuño y camino hacia el interior del banco Le indica al sujeto que tirara el arma, que alzara las manos ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Este acabo de ver una de Bruce Willis, así ya está! Pues, le quitamos el arma Y trabajan para mí Mi nombre es Charlie Los Ángeles de Charlie Y unos días después, uniformados del DF, auxiliaron a una señora que dio a luz en el interior de la patrulla Las situaciones como estas son las que a nosotros nos llenan de orgullo 90-21-01, a control Con la novedad que ya pudimos Ya salimos la señora y yo de nuestro cuidado Tenemos un nuevo ciudadano ¡Fuera! Yo les agradezco también a ellos ¡Fuera! Después de que nació la bebé Llegaron los socorristas que el pasado sábado celebraron su día Se trata de estos héroes anónimos que siempre se la andan jugando en las ambulancias De diferentes corporaciones La capacitación entre nuestros voluntarios Y fomentar entre la sociedad una cultura de los primeros auxilios Y quien se dio un chapuzón y un buen quemón fue el obispo argentino Fernando María Bargalo Fue captado en las playas mexicanas muy bien acompañado Y bueno dijo que se trataba de una reunión con una amiga de la infancia Y finalmente el IFE hace un llamado a todos los mexicanos a salir a votar este domingo primero de julio Las mangas del chaleco y a unas horas de la jornada electoral El presidente Calderón aclara que aún le queda un buen tramo a su sexenio En un evento con el secretario de salud Anunció la creación del Instituto Nacional de Geriatría para atender a las personas de la tercera edad Que tienen un promedio de vida por encima de los 60 años Bajo esta tendencia se prevé que para el 2040 uno de cada cuatro mexicanos será Y yo digo ojalá seremos un adulto mayor Fíjate bien lo que te voy a decir Cuando yo sea viejito Nunca quiero que me lleven a vivir a otro lado Yo me quiero quedar aquí Gracias Santos Brice Y gracias a todos los que voluntaria pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles esas mangas Sin ustedes y con todo y verdad seríamos nada